La directora del Laboratorio Fronterizo de Arauca aseguró que a partir de ahora con este nuevo equipo se podrán tomar 25 muestras diarias del COVID-19 y entregar los resultados en 24 horas. Con la capacidad instalada que tenemos en el laboratorio, en este momento el número de muestras que nos llega aproximadamente, nos estaban llegando 10 a 15, tenemos capacidad para 25 muestras diarias, pero como lo dice el gobernador, nos va a llegar un equipo para procesar 100 muestras diarias y en ese momento el Laboratorio de Salud Pública puede garantizar un procesamiento que ya se tiene los recursos para 6.000 muestras y poder atender de esta forma todas las muestras que nuestra población esté afectada por el COVID-19 o sospechoso de COVID-19 con infecciones respiratorias agudas grave, poder procesar estas muestras en nuestro departamento y poder dar un diagnóstico oportunamente. Según la directora del Laboratorio Fronterizo, Alice Robinson, el laboratorio cuenta con el personal capacitado para realizar el procesamiento de estas muestras. El laboratorio en este momento cuenta con todo el talento humano capacitado por el Instituto Nacional de Salud, contamos con instalaciones físicas modernas para las técnicas de biología molecular, con un equipo de PSR en tiempo real, contamos con todos los requisitos por lo cual el Instituto Nacional de Salud nos ha autorizado para procesar la técnica de biología molecular en tiempo real, que es la técnica autorizada a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y la OPS. Con todos estos requisitos que cumplimos, somos, como lo decía el gobernador, el quinto laboratorio de salud pública autorizado a nivel nacional de los 34 laboratorios para hacer el diagnóstico. La funcionaria confirmó que con este equipo en Arauca se entregarán los resultados en 24 horas. En 24 horas ya tenemos un resultado para las muestras que nos estén llegando. A partir del día de hoy iniciaremos el procesamiento de las muestras. Por el momento se tienen 10 muestras que llegaron el día anterior de los diferentes municipios del departamento de Arauca. Ya tenemos 10 muestras que nos llegaron el día de ayer. Esas 10 muestras se iniciarán en su procesamiento el día de hoy. Por último manifestó que por el momento en el departamento de Arauca no se ha presentado ningún caso del coronavirus. Es importante informar a la comunidad araucana que hasta el día de hoy no tenemos ningún caso positivo de COVID en nuestro departamento de Arauca. Pero igualmente también es importante invitar a la comunidad que siga con su aislamiento, que siga con todas las medidas de prevención, el lavado de manos, la utilización de gel. La medida de prevención es lo más importante para no tener el COVID. El departamento de Arauca cuenta con recursos para poder practicar 6.000 muestras a personas que presenten síntomas del COVID-19. Gracias por ver el video.